Silvia, otra comedia del verano que para mí es por tu bien, ya era una comedia muy veraniga, me gustaría saber si la rodaste las dos el mismo verano y cómo te combinaste un poco. Sí, la rodé con tres días de diferencia. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo hiciste un poco para salir de un personaje y meterte en otro de repente? Bueno, la verdad es que tuve bastante tiempo para prepararlas las dos, entonces a mí no me cuesta irme a casa y desconectar. Bueno, y cuéntanos qué nos trae esta comedia, un poco tu personaje, la trama que va a llevar. Bueno, pues esta es una comedia familiar, muy divertida y mi personaje es un poco... Bueno, yo siempre había dicho que era la hermana pequeña y la he trabajado como tal y de repente el otro día me enteré de que era la mediana y dije, eso dice muy poco de ti, pero de verdad yo juraría que era la pequeña. Bueno, pues nada, ese es el personaje de Alicia, que al contrario que sus hermanos, más que tener un conflicto con su padre, porque ella ha prendido sus hermanos y ya sabe que no puede hacer nada, que lo que tiene que decir es sí a todo y hacer al final lo que le da la gana, pues digamos que ella vive como en un universo paralelo y tiene un problema como para coger el toro por los cuerdos y solucionar sus propios problemas, está como muy acostumbrada, un poco caprichosa, como esa hermana que se queda como disfrutando de lo bueno y aprovechándose de lo que le viene. Pero bueno, pero luego es buena persona, ¿vale? Tiene cosas buenas también. Bueno, y en tu personaje de Es por tu bien, tu padre estaba muy empazado por la pareja que tenía, que decíamos que era Miki Parve, y me gustaría saber cuál es tu pareja ahora y cómo lo va a tomar un poco tu padre. Bueno, pues yo tengo un novio que es Salva Reina, que hace el personaje de Leo, y bueno, él en realidad es un cara dura, porque dicen un hippie, en realidad la hippie soy un poco yo, también. Es un cara dura y es... pero bueno, también se va a ver que al final pues es buena persona también, ya lo veréis. Oye Silvia, ¿cómo es rodar en verano? Que ya estamos pasando aquí una calor y estamos en junio, ¿cómo es rodar en verano? Es horroroso, la verdad. Bueno, en este caso hay que decir que en Sanlúcar se estaba muy bien, entonces sufrimos las dos semanas que rodamos aquí en Madrid, pero luego en Sanlúcar fue espectacular. O sea que vamos, y si no pues acabas el rodaje y te ibas a la playa, ya ves tú el plan, ¡qué horror! Y ya para terminar, no sé si ha empezado el rodaje, pero tiempo de guerra, que vuelves a unirte a Alex García, que nos puede contar un poquito de ese proyecto. Pues mira, esto lo estamos grabando con mucho calor, como podéis ver ahora mismo, porque yo me estoy derritiendo. Y pues a ver, pues mira, en primer lugar eso, que vuelvo a coincidir con Alex García después de cinco años, yo creo que hace que acabó, y es maravilloso porque aunque seguimos siendo muy amigos, de repente coincidir como actores otra vez y con otros personajes completamente distintos ha sido como ¡guau! y es una serie, bueno, trata un poco pues de los conflictos en las colonias españolas, en Marruecos, las guerras del Riz, y sobre todo sobre las enfermeras de la Cruz Roja que fueron para allá a ayudar. Mi personaje no es enfermera, pero bueno, es hija de un coronel y la verdad es que no sé qué puedo contar, por eso no sé muy bien, estoy ahí dudando un poco, pero es un personaje súper bonito, me encanta, así que espero que guste. Bueno, pues nosotras esperamos seguir viéndote muchísimo más y que vaya genial la película de momento. Pues muchas gracias, que la disfrutéis. Muy bien.